Música Vamos a comenzar la clase con el estudio del convenio colectivo en donde estábamos. Vamos, concretamente, vamos a ver ahora quiénes forman parte de lo que es la negociación colectiva, los actores, los que representan, hombre, no diré que es una comedia, pero es un drama a veces, quienes forman parte de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, concretamente sujetos de la negociación colectiva. A estas alturas creo que todos tenemos claro que los sujetos son representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios. Con la salvedad de que los empresarios también lo pueden ser los de forma individual. Recordáis el otro día que vimos que los empresarios pueden individualmente formar parte de un convenio colectivo. Un empresario singular puede serlo, cosa que un trabajador no puede serlo. Luego es un poco la excepción en el tema del convenio colectivo de quienes forman parte de ese convenio. De manera que solamente los trabajadores, cuando son representados por otros trabajadores que los representan, pues hablamos de la parte del convenio. Bueno, hay dos tipos de representación de los trabajadores. Hay dos tipos de representación. La que llamamos la representación sindical, tiene un tinte un poco más, no digo que sea político, porque no lo es, porque realmente en un convenio colectivo lo que es muy importante es tener claro que lo que se trata de defender son condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, eso es lo importante de un convenio colectivo. Por tanto, no se puede ir más allá de los intereses profesionales, no se pueden defender posturas políticas. Un convenio colectivo no tiene esa finalidad. Es importante tener esto muy claro, ¿no? Lo mismo que una huelga política es ilegal y uno dice, ¿y qué me está usted contando? Si hay un montón de huelgas políticas. Pues es así. En el artículo 11 de ese decreto del año 77, os conté una vez, que es un decreto ley preconstitucional, antes de la Constitución, se dice eso. Una huelga política es ilegal. Hay cuatro situaciones de ilegalidad de las huelgas. Bueno, quedamos entonces que son representantes de trabajadores. Ahora, esa representación tiene dos formas de manifestarse. Esa representación de los trabajadores. Puede ser lo que se llama la sindical, representación sindical, que son los sindicatos. Los sindicatos, pues que estén legitimados, pues UGT, comisiones obreras, la USO, todos estos son sindicatos. Y luego está lo que llamamos representación unitaria. ¿Qué quiere decir esto de representación unitaria? Significa que son los representantes de cada empresa individualizada. Es decir, en función del número de trabajadores que tenga una empresa, tiene su representación, que puede ser un delegado de personal. Cuando no llega a 50 trabajadores la empresa, entre 10 y 50, es obligatorio tener al menos, en función del número, hasta 30, un delegado de personal. Y tres hasta 50, de 30 a 50. Eso no hace falta que lo aprendáis, simplemente que lo sepáis, porque eso está todo en el estatuto y lo estudiaréis cuando entremos a hablar del tema, un poquito del convenio colectivo. Todo esto es unas nociones. Y luego está el comité de empresa. Habéis oído hablar del comité de empresa. Está el delegado de personal y el comité de empresa. Las funciones que realizan son las mismas, únicamente que la diferencia está en el número de trabajadores de la empresa. ¿Y quiénes son estas personas? Pues son los que constituyen la representación unitaria, representación unitaria, que son los que representan a los trabajadores en las empresas. Hasta 10 trabajadores no es necesario que exista, no es obligatorio. Hasta 9 puede haberlos también, pero no es obligatorio. A partir de 10 es obligatorio, en función del número, hasta 31 y a partir de 31 a 50, 50 ya no, 3. Porque cuando una empresa tiene 50 trabajadores, ya ahí estamos hablando del comité de empresa. Bien, pues bueno, saber cómo puede ser que haya una representación unitaria y puede haber también una representación sindical. En esa representación unitaria, pues puede ser que haya representado también un sindicato. Quiere decir que también dentro de la representación unitaria, pues puede haber sindicato. Otra cosa. ¿Y los funcionarios? ¿Los funcionarios tienen derecho a tener, bueno, a realizar convenios colectivos? En principio, tienen acceso a la negociación colectiva. Esto es algo que, en fin, no se dice expresamente de la Constitución, pero sí que, en virtud de la libertad, la libertad sindical, pues pueden constituirse sindicatos de funcionarios, ¿no? Ahí está el CSIF, a lo que conocéis. Y luego, por tanto, tienen acceso a la negociación colectiva. Lo que sí que es importante tener claro es que no hay que mezclar manzanas con peras. Es decir, que no se puede mezclar un convenio colectivo de funcionarios y de personal laboral, de trabajadores que están sujetos a la normativa laboral. Son dos normativas diferentes. Los funcionarios tienen una normativa sujeta a una normativa administrativa. Están sujetas a la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Y los trabajadores están sujetos, o están, en fin, al Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, los convenios, un convenio no puede regular al mismo tiempo a ambos colectivos. Bien, el convenio colectivo como pacto con fuerza vinculante. Creo que el otro día ya lo hice mención a ello. En el artículo 82 del Estatuto, es el primer artículo del Estatuto, del Estatuto de los Trabajadores, quiero decir, que hace referencia a lo que es el convenio colectivo. A partir del artículo 82 en adelante, capítulo 3 del Estatuto, ahí nos habla todo lo que es el convenio colectivo. Y ahí nos dice lo que es, los sujetos legitimados, las materias que son objeto de negociación. Y ahí nos dice que es el resultado, los convenios, se lee en el artículo 82, son resultado de la negociación. Y constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos. En cuanto al pacto, el convenio genera obligaciones para quienes lo conciertan. Bueno, es una manifestación de la doble naturaleza que tienen los convenios colectivos. El otro día insistí mucho en esto. Esto es, digamos, lo fundamental en cuanto a lo que es la naturaleza de un convenio colectivo. ¿Recordáis cuál era la ambivalencia o la doble naturaleza del convenio colectivo? Bueno, ¿cuál es realmente la naturaleza del convenio colectivo? Bueno, la naturaleza del convenio colectivo tiene una doble naturaleza. Contractual, en virtud de un pacto, porque el convenio colectivo nace de un pacto, de un acuerdo de voluntades entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Luego es un pacto, pero tiene fuerza normativa. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que vincula a todo el ámbito al que se dirige el convenio, a todos los ámbitos, funcional, geográfico, territorial. Bueno, territorial y geográfico es lo mismo, ¿verdad? Pero tiene esa doble naturaleza. Entonces, esto es muy importante. O sea, el convenio colectivo es resultado de la negociación colectiva, que os decía. Y es fruto de la negociación. Por tanto, por un lado, genera obligaciones entre las partes. Genera obligaciones entre las partes que lo conciertan. Por supuesto que sí. Hay una parte que genera obligaciones y derechos entre las partes que conciertan ese convenio. Pero hay otra parte normativa, con eficacia, digamos, general, que afecta a mucha más gente. No solo a los que han llegado al acuerdo, afecta a mucha gente. Que incluso no saben ni quiénes han hecho ese acuerdo, no saben ni quiénes se han sentado. Pero saben que hay un convenio que les afecta. Luego ese convenio tiene una eficacia normativa. Con independencia de las cláusulas contractuales que entre las partes hayan suscrito. En fin, el tema del convenio colectivo es de reconocer que es un tema algo complicado. Es algo complicado. Entonces, yo únicamente lo que pretendo con esto es que veáis un poco la naturaleza, el concepto, las cosas más básicas. Luego ya daréis más a fondo. Esta institución que es tan importante en derecho del trabajo, si hay algo que distingue al derecho del trabajo de otras normas, del ordenamiento jurídico, de mercantil, de penal, de civil. Realmente lo que lo distingue es esta figura del convenio colectivo. No existe ninguna otra rama del derecho que tenga una figura similar. Entonces, precisamente por el carácter que hemos comentado muchas veces, intuitivo del derecho del trabajo. Es decir, de protección del trabajador. El convenio colectivo nace para proteger al trabajador. Entonces, pues todas estas cosas conviene darle vueltas. La naturaleza normativa. Vais al artículo 3.1. ¿Y qué dice ese artículo 3.1.c? Acordaos que el artículo 3 nos habla de las fuentes del derecho del trabajo. La primera es la ley y los reglamentos. A continuación vienen ya los convenios colectivos. Y en tercer lugar, ¿qué viene? La letra B es la del convenio. Pero la letra C, el contenido del convenio colectivo, se impone al contrato de trabajo. Apartado 3.1.c. La letra C es la que habla de la tercera fuente. Contrato de trabajo. Recordáis, primero ley, después convenio, rango jerárquico de aplicación, de fuerza. Segundo convenio y tercero contrato de trabajo, individual. Cuando hablamos de contrato de trabajo, hablamos de un contrato individual, singular, entre una empresa y un trabajador. Nunca hablaremos de varios trabajadores con un contrato de trabajo. Por tanto, el contenido del convenio colectivo se impone al contrato de trabajo. Un contrato de trabajo no puede ir en contra de lo establecido en un convenio colectivo. Esa es la idea. En ese sentido, el convenio colectivo realiza las funciones de norma, de ley. Un contrato no puede establecer acuerdos contrarios a la ley, ¿verdad que no? No puede ser. Sin embargo, un convenio colectivo hace igual. No puede ser en contra de lo establecido en un convenio colectivo. Por tanto, una de las características del convenio colectivo es la indisponibilidad de los derechos reconocidos al trabajador por normas estatales. Eso también afecta a los convenios colectivos. Con esto del derecho necesario, también es importante que os lo comente un poco. ¿Qué es esto del derecho necesario? Derecho necesario significa que es un derecho que actúa como... El otro día se hablaba de los diques. Los diques. Tú no puedes establecer condiciones menos favorables que las que establece una ley, una norma. Entonces, eso se llama de derecho necesario. Ejemplo. Por ejemplo, si se dice que el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, son 700 euros, todavía no llegamos, pero bueno, supongamos que son 700 euros. Y eso lo dice una norma estatal, la ley, porque eso aparece cada año. Sabéis que cada año se elevan más o menos el salario mínimo interprofesional. Hay un decreto que todos los años sale y establece cuáles... Este año lo han subido muy poquito, un 0,5. Bueno, son muy pocos, 640 o 50 y tanto. Eso es muy poquito. Bueno, un convenio colectivo, como es lógico, no puede establecer un salario inferior. Porque eso supone perjudicar al trabajador. Está claro, si el convenio sería de locos que se reunieran en empresa del trabajador para establecer un salario más bajo. Menudo éxito de los representantes, de los trabajadores. Menudo éxito. Entonces, eso no puede ser. Bueno, pues a eso le llamamos derecho necesario. Una norma estatal que establece una serie de condiciones, salario mínimo, jornada. Si dices son 40 horas, no puede establecer 42 horas. Por tanto, pone como el estatuto de los trabajadores, que es la norma legal. Pues fabrica unos diques, que es el salario mínimo, que es la jornada máxima. Todo esto son unos diques que actúan como contención. Están como diciendo, esto son las líneas rojas. De aquí no puedes pasar. Eso lo hace el Estado, a través del estatuto, de las normas. ¿Y qué hacen los convenios? Los convenios tienen que ir de ahí para arriba. No pueden establecer condiciones menos beneficiosas que las que se establece el Estado por derecho necesario. Por derecho necesario. Eso es el derecho necesario, ¿comprendéis? Por tanto, son normas indisponibles. No se puede negociar eso. Eso aparece en ese artículo 3 tan importante. Pues en el artículo 3, apartado 5, pues aparece una manifestación de eso. Porque todo lo que estoy diciendo no lo digo porque se me acaba de burrir, sino porque lo está diciendo el estatuto de los trabajadores. Dice, artículo 3, apartado 5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente antes o después de su adquisición de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales. No podrán disponer válidamente antes o después de su adquisición de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales. No pueden renunciar a sus derechos por disposiciones legales 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 por disposiciones legales. Esto que acabo de decir del salario mínimo, esto que acabo de decir de la jornada máxima, eso es derecho necesario. Dice, tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo. Es un dique superior, el dique inferior, las normas del Estado, derecho necesario. Siguiente escalón, convenio colectivo, lo mismo. Si un convenio colectivo dice, el salario, digamos, básico, va a ser 800 euros. El Estado, ¿qué dice? Son 600 y pico. El convenio colectivo dice 800. Bueno, pues ya ha subido un escalón, no puedes bajar más. El siguiente paso, ¿cuál es? El contrato. El contrato no puede ya decir, no, es que yo me acojo al salario mínimo. ¿Por qué eso es de derecho necesario? Podría decir, no, yo me acojo a la estatal, a la norma legal. No, señor, porque tú, si tu ámbito de aplicación del convenio te coge, te pilla, tú no puedes establecer una norma inferior a la que establece el convenio. Es decir, un salario inferior a 800 euros. Luego, todo lo que tiene conseguido la norma estatal y el convenio es llegar a 800 euros. El contrato, lo único que podría hacer es mejorar a partir de 800 en adelante, 801, 802, lo que sea. Bien, ahí hay un límite que ya lo veremos, porque eso ya afecta más a la seguridad social, pero elevar mucho los salarios puede llegar incluso a ser un fraude, aunque parezca… Pero, de momento, nos quedamos en el tema laboral, que es el que me interesa. Bien, pues este es el tema del derecho necesario, de la indisponibilidad de las condiciones que tienen los trabajadores en virtud de una norma estatal, laboral o del convenio colectivo. Bien, pues esto es importante. El tema de la expresión que ya la anuncié el otro día de la fuerza vinculante de los convenios. El autor se hace diversas preguntas. Dice, ¿consagra en la Constitución el deber de las partes de eludir cualquier medio de presión dirigido a la modificación del pacto durante su vigencia? Y entonces contesta, con independencia de la ilegalidad de la huelga que pretenga alterar el pacto en el convenio, está claro que la Constitución no excluye tal deber. Habla de que las partes pueden regular la paz laboral. Bien, pues el sentido de la expresión fuerza vinculante de los convenios quiere decir que afecta a las partes que lo han suscrito y no solamente a ellas, sino que vincula y tiene un efecto general a los ámbitos a los que firman el convenio, a los que les afecta. Bueno, bien, el siguiente epígrafe, esto está en la página 164, por si no... El siguiente epígrafe es comentar lo que son... En realidad, ¿qué es lo que me interesa de este epígrafe? Que lo podéis ir leyendo en el libro, pero que lo que me interesa realmente son varias cosas. La primera, la eficacia que tienen los convenios. Es decir, la eficacia de los convenios afecta a quienes los suscriben, a quienes en el convenio se dice que les afectan. Dentro de su ámbito funcional, cuando hablamos de ámbito funcional, ¿sabéis a lo que me refiero? El ámbito funcional de los convenios es, digamos, el sector en el que afecta ese convenio. Pues, por ejemplo, supermercados, es un ámbito funcional, los que trabajan en ese sector. El ámbito funcional de los carpinteros, el ámbito funcional del metal, el ámbito funcional de los zapateros. Hay un convenio que se llama Industrias del Calzado, muy utilizado por esta zona. Bien, pues eso es el ámbito funcional. Y el ámbito geográfico parece también claro. Si es a nivel provincial, a nivel de comunidad autónoma, se afecta a todo el Estado estatal. Bueno, pues afecta a todos los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito funcional y territorial del convenio. Y otra cosa, no lo he puesto ahí, pero faltaría para completarlo, habría que decir algo más. No lo he puesto, pero yo entiendo que ahí hay que poner el ámbito temporal. Los convenios tienen una vida. Entonces, entran en vigor cuando se publican en el boletín correspondiente, sea de la provincia o sea del Estado. Entonces, a partir de esa fecha, a partir de su publicación, entran en vigor. O más exactamente, entran en vigor cuando dice el propio convenio que entran en vigor. Entran en vigor en la fecha que se publican. Pero los efectos, ordinariamente, se retrotraen. Esto lo veremos con más calma en otro momento. Pero un convenio colectivo, ordinariamente, cuando se negocia, tarda un tiempo y a lo mejor se publica en marzo o abril, como ocurre con el del calzado. Entonces, los efectos, claro, no se producen cuando se ha firmado o cuando se ha publicado ese convenio. Sino que esos efectos, claro, si es del 1 de enero al 31 de diciembre, pues si tú lo firmas en marzo y sale publicado en abril, pues hay varios meses. Entonces, lo que se suele hacer es que los efectos del convenio afectan desde el 1, se extienden, se retrotraen al 1 de enero. A pesar de que haya sido publicado en marzo o en abril, pues el tema de la retroactividad también es importante. Porque es una retroactividad que beneficia al trabajador. Si fuera una retroactividad que le perjudicara, sería ilegal. Por eso lo dice la Constitución, en el artículo 9. Bien, por tanto, afecta a todos los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito de aplicación. Luego, por resumir un poco, pues me interesa conocer que hay varios tipos de convenios colectivos. Está el llamado convenio extraestatutario, el convenio extraestatutario. ¿Qué quiere decir convenio extraestatutario? Que queda un poco así, con una palabreja. Quiere decir, para entendernos... Quiere decir que... Que funciona al margen del estatuto de los trabajadores. Hay la doctrina, como suelen decir por ahí, la doctrina se divide. Hay autores que dicen que el convenio extraestatutario es ilegal y hay quienes dicen que no. Entonces, ahí hay, digamos, división de opiniones. Ahora bien, hay algo muy claro. Es decir, un convenio extraestatutario significa que a la hora de elaborarlo, a la hora de ver las partes que deben de conformar ese convenio en la negociación, a la hora de ver una serie de normas que dice el estatuto de los trabajadores, pues lo llevan a cabo, los acuerdos, la negociación, al margen de lo que dice el estatuto de cómo hay que hacerlo. En el estatuto hay unas normas que dicen cómo hay que confeccionar un convenio colectivo. Entonces, la cuestión, y es ahí donde quiero llegar, es, ¿sería ilegal realizar un convenio colectivo, llegar a un acuerdo, un convenio colectivo, al margen, sin tener en cuenta lo que dice el estatuto de los trabajadores, de cómo hay que confeccionar, de cómo hay que elaborar un convenio colectivo? La realidad es que esos convenios existen y nadie se mete con ellos, pero tienen un problema, tienen un problema los convenios extraestatutarios. Y es que con carácter general se defiende su existencia, pero se niega su eficacia normativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a afectar ese convenio únicamente a las partes que lo firman, pero que no va a tener eficacia general, no representa, por decirlo así, a todo un sector de la producción, por ejemplo, sino solamente va a afectar a quienes lo firman. Y, por tanto, tiene efecto contractual, acordáis de las dos naturalezas, tiene efecto contractual entre las partes que lo firman, pero no, no va a tener efectos normativos. Por tanto, actúa como contrato, pero no como norma. En el tema de la eficacia de estos convenios hay como tres estadios. Tenéis en el libro, hay unos que dicen que tiene puros efectos contractuales, sin más, otros dicen que tienen eficacia normativa, limitada a los sujetos representados, o sea, unos dicen, el más extremo dicen que la eficacia es puramente contractual, es como un contrato, pero entre un montón de gente, un contrato de trabajo, pero entre un montón de gente. Ese sería el extraestatutario. Otros dicen que tiene efecto contractual y normativo, pero el normativo solamente entre esas personas. Y luego hay quien dice, ya los que, ya esta postura es la menos defendible, es la que tiene eficacia general, eficacia general, es decir, equiparándola a lo que es el convenio estatutario. Tanto hay como tres posturas, las tenéis en la página 165 hacia la mitad, lo digo por si son tres o cuatro líneas, para que sepáis un poco las ideas que hay en esta cuestión. El convenio estatutario es otra cosa. Esto da la sensación que es un poco como clandestino, ¿verdad? Es un poco como que van a su bola. Y bueno, es verdad que existen este tipo de convenios. En virtud de la autonomía colectiva, los trabajadores pueden realizar convenios. Ahora, luego que no digan que tiene eficacia normativa general, porque entonces ya estamos hablando de otra cosa. Si queremos eficacia normativa general, hablamos del convenio estatutario. Y ese convenio estatutario quiere decir que se sujeta a las normas del Estatuto de los Trabajadores. De hecho, la Constitución remite a la ley y le dice que la ley, que se deberá promulgar un Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, la regulación, el único marco legal de la negociación colectiva sería el del Estatuto de los Trabajadores. Cuando estamos hablando de convenio estatutario, que son la inmensa mayoría. ¿Por qué pensáis que la gente procura firmar un convenio estatutario? Más que un extraestatutario. Por la hora de reclamar y todo. Por la hora de reclamar. Garantía. Yo creo que uno tiene más garantía. Es verdad que te tienes que sujetar a las normas que te dice el Estatuto. Vale, pues estupendo. Yo me sujeto. Pero yo sé que mis derechos me los van a defender. Porque el convenio estatutario dice esto. Me he sujetado a las reglas que dice la norma. Y, por tanto, voy a tener la tranquilidad de que ese convenio va a tener fuerza equivalente a una norma de ley. Y eso está en el título 3. El título 3 del Estatuto de los Trabajadores habla específicamente del convenio colectivo. Título 3. De la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Y ahí explica perfectamente lo que es un convenio colectivo, los sujetos quienes representan, a trabajadores y empresarios, etcétera. Bien, luego el autor habla un poco de lo que dice la jurisprudencia, la doctrina judicial. Pues bien, vale. Y ya por último, y con esto terminamos el tema del convenio colectivo, este tema que os apasiona tanto, lo leo en vuestros ojos, estáis disfrutando como enanos. Bueno, pues, es un tema que, hombre, cuando lo ves de fuera, poco te... pero es interesante y además es importante y depende mucho del convenio colectivo, las condiciones de trabajo. Entonces, conviene meterse en ello, ¿no? En esta asignatura, pues, lógicamente no nos vamos a meter. Pero hay una asignatura, no sé si ahora en el grado existe, pero hay una asignatura en la diplomatura, o la vía, porque la diplomatura ha desaparecido, que era sindical, derecho sindical, que era una asignatura fuerte, y en esa asignatura se daba todo el tema de la libertad sindical, por supuesto, todo el tema del convenio colectivo ampliamente, ¿no? Entonces, pues, es un tema importante. Pues, por tanto, convenios extraestatutarios, estatutarios, y luego, a un nivel mucho más reducido, está lo que llamamos acuerdos de empresa. A lo mejor os habéis oído hablar de acuerdos de empresa, pero eso no tiene una relevancia, no tiene gran relevancia, porque solo afecta, pues, a los empresarios, o al empresario y a un grupo de trabajadores, son acuerdos dentro de la misma empresa, que no tiene toda la trascendencia que estamos viendo con el convenio colectivo. Son acuerdos, empresa, representación de los trabajadores, sobre diversas consultas previas a la adopción de decisiones empresariales. Por ejemplo, el empresario podría decir, bueno, a partir de mañana, en vez de entrar a las diez, hay que entrar a las ocho. Y entonces el horario hay que hacerlo de esta manera. Bueno, ahí también hay que respetar unas normas de derecho necesario que están en el estatuto, a efecto de horario y jornada, que lo veréis el año que viene. Bueno, pues, ese tipo de decisiones puede adoptarlas dentro de la ley, dentro del estatuto, dentro de los cauces que le permiten, pero también puede llegar a un acuerdo, sin llegar a un convenio colectivo, puede llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Con lo cual, no tenía una gran trascendencia en otras empresas o en otros sectores, o etcétera, sino simplemente en el marco de la empresa, una empresa, pues, yo qué sé, treinta, cuarenta trabajadores, pues, llegan a una serie de acuerdos que tiene eficacia entre ellos, entre los trabajadores y la empresa. Llegan a un acuerdo. Entonces, llega a un acuerdo y dice, bueno, pues, en vez de a las ocho, vale, entramos a las ocho, pero con la condición de que nos suba el salario tanto. Bueno, pues, venga, un acuerdo, venga, un acuerdo de empresa, dentro, digamos, de carácter casero, dentro de lo que es la empresa solamente, ¿no? Bien, pues, esto es el acuerdo de empresa. Bien, y una vez hemos terminado con el convenio colectivo que, como habéis visto, no es muy, es decir, son todo conceptos concretos, pero que tampoco me he extendido en desarrollar lo que podría haberse desarrollado bastante. Hay temas muy importantes en convenio colectivo. Pues, por ejemplo, la vigencia del contrato, qué ocurre cuando se denuncia y ya no hay convenio colectivo y se ha extinguido, qué convenio rige. Hay una serie de problemas importantes. Pasamos a otro tema completamente diferente y que es importante, ¿no? Es decir, el derecho del trabajo que se aplica en el ámbito mundial, en el ámbito internacional. Página 194. Eso es. He puesto la página para que no nos perdamos porque voy de un lado a otro. Entonces, pues conviene que tengáis delante el libro. Aunque 194 es donde empieza el tema. Bueno, el 193 es donde empieza el tema. Pero yo en realidad voy a empezar en el 196. 196 donde habla de los principios del derecho internacional del trabajo. Hay una serie de principios, una serie de principios, digamos, de carácter muy general, o sea, que no es de aplicación. Esto es como cuando hablamos de los derechos fundamentales, que son derechos, son principios generales, pero que no son de aplicación directa porque son, digamos, son como los pilares en los que se asientan las normas, ¿no? Las normas. Son como si fuéramos los fundamentos. Entonces, hay una serie de principios ideológicos que figuran en la que se llama Declaración de Filadelfia del año 44 y hay como cuatro como cuatro pronunciamientos, llamémosle así, cuatro pronunciamientos. Uno de ellos es que el trabajo no es una mercancía en el sentido de que uno no puede... Yo entiendo que el sentido de decir que el trabajo no es una mercancía es el de tratar a las personas de acuerdo con su dignidad. Así que el trabajo que realizan es un trabajo digno y no se les puede tratar como una mercancía, tener una conducta mercantilista, ¿no? En el que solo se vea cambio de trabajo por dinero, sino que hay algo más, ¿no? Por tanto, hay una serie de derechos de los trabajadores y una serie de obligaciones. No es tan sencillo una teoría mercantilista. Hablamos de mercantil cuando estamos hablando de comercio. Pero el comercio siempre es un comercio de cosas, no de personas. Bueno, pues el trabajo no es una mercancía. La otra cuestión es que la libertad de expresión y de asociación es condición indispensable para el progreso continuado. en un régimen dictatorial pues no es posible esto, ¿no? Esto no es posible. Por tanto, digamos que el progreso en materia laboral en el mundo ¿cómo se llega? A través del diálogo, a través de la negociación. Por eso habla de libertad de expresión. Uno dice lo que piensa, lo que cree que es más interesante. Libertad de asociación. Pues todo esto es importante. La pobreza constituye un peligro para la prosperidad. Bueno, eso es una tautología, ¿no? Lo que es negro no es blanco. Vale, bien. Pues bien, ese es un principio que nos dice la declaración esta de Filadelfia. Y la lucha contra la necesidad debe ser mantenida. Bueno, pues eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero son unos principios que establece la declaración de Filadelfia y está ahí. Más interesante que esos principios me parecen lo que se llaman los principios técnicos jurídicos, los que ya se aplican en derecho internacional del trabajo. Estamos hablando no solamente del derecho del trabajo que aplicamos en España, sino ¿qué ocurre cuando una persona se va a Inglaterra y hace un trabajo allí y luego se va a Suecia y luego se va a Japón? ¿Qué trascendencia a efecto de derecho del trabajo tiene esos trabajos que ha realizado en esos distintos países? ¿Cómo le van a afectar en el futuro? Si le va a servir para algo el haber trabajado en distintos sitios o qué regulación hay que aplicar en derecho del trabajo en cada uno de esos lugares, pues eso es lo que trata el derecho internacional del trabajo. O sea, que es un tema muy importante y es muy importante porque esto hace 80 años no tendría mucha importancia. La gente hace tanto tiempo no se desplazaba con tanta frecuencia. hoy en día un vuelo de 20 euros te vas a Alemania o te vas a... Entonces, en un momento puedes llegar a un país y ponerte a trabajar si es que tienes trabajo en ese país, claro. Entonces, es muy importante conocer las reglas del juego para saber qué derechos tienes. Entonces, por eso es importante. Hay un principio fundamental que es el que llamamos principio de territorialidad, la Lex Loci Laboris, la ley de trabajo del lugar. Lex Loci Laboris. Ese es un principio muy importante. En cada estado, en cada nación se aplica, tiene sus reglas, tiene sus normas y en cada estado se aplican las normas de ese país. En principio. Ese es el principio general. El principio de territorialidad. Porque es lógico. ¿Qué normas va a aplicar un juez en España? Las de su país. ¿Qué normas va a aplicar la administración? Las normas, sobre todo, las de policía. Entonces, eso es lo que quiere decir principio de territorialidad. Por tanto, ese principio quiere decir que no se aplica la extraterritorialidad. No puedes aplicar una norma, digo, en condiciones normales. No puedes aplicar una norma de otro país. Otra cuestión, y esto sí lo dice el autor del libro, que también conviene que lo tengamos en cuenta, lo dice al principio de la página 97, es que las partes de un contrato de trabajo, una empresa y un trabajador, alcancen acuerdos sometidos, más que sometidos, alcancen un acuerdo que represente una legislación de un país extranjero. Por ejemplo, imaginemos que un empresario de español acuerda con otro trabajador español un contrato de acuerdo con la normativa sueca, que debe ser buenísima, porque ahí vive muy bien y ahí pues hay muchísimos derechos. En este tema, en esta, voy a hacer un contrato de trabajo con este trabajador de acuerdo con la normativa sueca. Muy bien. Escuchar, en la medida que esa normativa no suponga traspasar de esos diques españoles en virtud de la autonomía de la voluntad, puedes tú pactar lo que quieras. El contrato de trabajo lo que te pide es que no vayas en contra del convenio ni de la ley. Eso es lo que el contrato de trabajo te está pidiendo. Luego, si tú empresario les pones unas condiciones magníficas a los trabajadores, unos sueldos estupendos, pues no te va a decir nada de convenio ni te va a decir nada de la ley. Luego, tú puedes hacer un contrato de acuerdo con una normativa extranjera que sea mejor en ese sentido porque crea más derechos a los trabajadores que la propia española. Ahora, ahora bien, la norma que se te va a aplicar no es la de Suecia, te van a aplicar la española en virtud del principio de territorialidad. Eso tiene que quedar bien claro. Claro, si al contrario el empresario le dice mira, vamos aquí a hacer un contrato de acuerdo con las condiciones que establece la norma de Zambia, pues dices, caray, hay que leerla bien, no vaya a ser que le digan que tenga que trabajar 50 horas como mínimo, o sea, un máximo de 50 horas. Entonces, claro, ahí sí que iría en contra lógicamente del estatuto y iría en contra del convenio por supuesto, seguro. Entonces, la normativa que se aplica es la española, pero tú puedes llegar a unos acuerdos que quieras con esos diques que no puedes traspasar. Otro principio, ¿entendéis bien el principio de territorialidad, verdad? Ese es un principio. Esto es lo que decía aquí, no obstante las partes del contrato pueden someterse a la legislación extranjera más beneficiosa para el trabajador. Es un poco la explicación del principio de territorialidad.